¡El cartero ya se va! ¡Lo tengo que alcanzar! ¡Ay! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué no me viste o qué? Si hubiera sido un trineo, me hubieras golpeado muy feo. Siento haber chocado con usted, pero esto es muy importante. ¿Ha visto mi carta? Ay, vos, esta es la verdadera niña. ¿Quién? Una niña que solo piensa en ella. Mi, 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 mi carta, mis cosas. Es que esta no es cualquier carta, es la carta. Ay, déjame adivinar, una niña corriendo frenéticamente por Villaquien en pleno 20 de diciembre. ¿Es acaso tu lista de regalos para Santa Claus? No son regalos, más bien es un deseo. Y lo que estoy diciendo es muy, muy importante. ¿Qué puede ser tan importante? Es más, si es algo tan importante, ¿por qué no vas y se lo dices en persona? Ay, que nadie lo ha visto nunca, ¿verdad? Ay, qué mal. Vámonos vos. Adiós, perrito. Desde arriba, en la cima donde todo veía, el Grinch se sentía raro, aunque el porqué no sabía. Quizás era la Navidad con sus canciones y gozo, o el recuerdo de un pasado escabroso. Pero fuera lo que fuera su corazón se sentía oprimido, aunque su soledad eterna era algo bien conocido. Y seguro en su cueva, lejos de todo furor, se recordaba a sí mismo. Esto es mucho mejor. De repente, sintió que su casa temblaba, se asomó y vio que los Quién pondrían un árbol gigante para decorar Villaquien. Ah, ese árbol, hay que hacerlo leña. Los Quiénes decoraban las casas y los árboles de Navidad. La Navidad. La Navidad. La Navidad. La Navidad. La Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!